Que es un tipo de mosca africana que puede criarse en el interior de los pies y hacer un agujero para asomarse, es probable que consiga captar su atención. Este tremendo agujero ha sido la vivienda de un gusán. Encontró cobijo entre los dedos del pie de un joven barcelonés y ahí se quedó durante dos semanas. Ignacio notaba que algo se movía en su dedo, que picaba y que dolía. Se imaginó de todo menos que fuera un bicho igual a este. Durante una visita a Senegal, se topó con una mosca llamada Cordylova antropófaga. El insecto incubó en el calcetín y fabricó un nido en su pie. La herida, a medida que pasaban los días, se fue haciendo como más grande el agujero y entonces se veía ya el interior. Y yo lo que veía pensaba que eran mis propios tendones o algo así, porque era así como un agujero. Y por ahí empezaba a asomar como un extremo blanco con la punta negra. Pero lo que asomaba era la larva, un bicho que se queda quieto y que para respirar necesita hacer un pequeño agujero en la piel. Cuando yo vi que empezaba a asomar la cabeza, cogí un alfiler e intenté pincharlo. Si hubiese tenido un anzuelo, sí que lo hubiese conseguido, porque haces así, estiras y lo hubieras sacado. Pero al pincharlo, el bicho lo que hizo fue meterse otra vez para adentro. Entonces me quedé ahí esperando a que volviese a sacar la cabecita. Entonces al segundo intento ya lo hice bien, lo pinché y lo saqué. Aunque Ignacio sacó la larva por su cuenta, lo normal en estos casos es tapar los agujeros con vaselina para que se asfixie. Después se oprime la piel y la larva sale como un grano. A pesar de todo, este insecto solo tiene el peligro de provocar un susto de muerte. ¡Gracias!